...de la Pampa. Además va a haber peleas amateur, como el debut del Club Sarmiento de ahí de Chemaquito Nocea. Va a estar el ascendente Leonel Lassiar, que viene de varios triunfos consecutivos. Están los entrenadores del Formando Campeones, del gimnasio Horacio Gusto del Club Sarmiento, el señor Carlos Gusto y el director de Deporte de la Municipalidad, y el entrenador de la señorita. Así que, cualquier pregunta, adelante nomás. Vamos, señor. Muy bien. Bueno, buenos días. Bueno, gracias por venir. Acompañando lo que va a ser, como decía recién Mauricio, otra velada boxística en el Club Sarmiento, junto con gente del boxeo como Carlos y el gringo Schwerin. La verdad que hace un esfuerzo muy grande para, siempre lo digo, ¿no? Un esfuerzo muy grande para que el boxeo y la disciplina siga creciendo en la ciudad. Y creo que este es el momento para que, bueno, den el pasito que está faltando. Y con Sole, bueno, acompañándola también siempre que podemos. Creo que lo viene haciendo muy bien. Y nosotros acompañándola desde el punto de vista que nosotros podemos. Así que, invitar a la gente hoy a partir de las 22 horas en el Club Sarmiento, a ver un buen boxeo, obviamente, y acompañar a estos chicos que van a participar, que le hacen muy bien al deporte y al boxeo de Carlos Paz. Así que así lo dejo con los actores principales. Bueno, nosotros, que somos los que estamos en la organización del boxeo en Carlos Paz, acá con el amigo Daniel Schwerin, queremos agradecer esta oportunidad de poder brindar esta conferencia de prensa y poder, de esta manera, implicar, ¿no es cierto?, todos los conocimientos y todas nuestras intenciones que tenemos con el boxeo de la ciudad. Y como dice Sebastián, nos cuesta mucho. Así que la presentación, yo en realidad quisiera que hablen las protagonistas de la pelea de fondo, como Soledad Capriolo y la chica Chacanqueo, ¿no es cierto? Así que, bueno, no sé, ¿quién empieza? Vamos a empezar por la visitante, a ver qué nos dice. Hola, buen día. Bueno, nada, contenta, agradecida porque, bueno, me hayan llamado, convocado para pelear con Soledad. Somos unas vocedoras que tenemos rivales en común, así que como Karen Carabajal, Anaís Sánchez, Tamara Núñez. Así que, bueno, yo tengo expectativas, a ver, sé que es una vocedora aguerrida, que es una vocedora que viene. Así que a ver cómo estamos y, bueno, desde ya que mi deseo de llevarme el triunfo es venir a dar una buena pelea. Así que, bueno, esperarlo nada más. Bueno, hola, buen día. Contenta, por supuesto, de tener la oportunidad nuevamente de pelear acá en Carlos Paz. Es bienvenida Gloria, bienvenidos profes de La Pampa. También agradecidos a ellos por haber aceptado la visita a nuestra ciudad y a que se dé esta velada esta noche. Contenta también porque, bueno, voy a compartir también junto a mis compañeros, Carlito, Chamaquito, Brian, que en este momento no se encuentran. Bueno, sé que hay una preparación importante detrás de todo esto. Y, bueno, feliz nuevamente de poder presentarme en Carlos Paz, como siempre, bien entrenada, bien preparada por el respeto que merecen todos los participantes. Así que, bueno, prometido está esta noche un gran evento y un gran espectáculo de parte de la pelea profesional. Muchas gracias. Y, bueno, también le quisieramos dar la palabra a otros dos boxeadores, en este caso, a Daniel Naciano, que tiene una carrera bastante prometedora, ¿no es cierto?, y se acerca al profesionalismo. Y después hablar con un debutante como es el Chamaquito, ¿no es cierto? Bueno, este, buen día. Lo más importante que tengo para decir es que venimos de varios empates y que esta noche lo único que vamos a hacer es salir de esa senda a una victoria, nada más, no tengo más nada para decir. Bueno, y para el debutante, el Chamaquito, no sé, a ver, ¿qué nos dice? Hola, primero que todo, muy, pero muy buenos días. Y, bueno, ya como era la gran expectativa que se estaba hablando de este evento, va a ser en mi debut. Pero quiero recalcar que no voy a ser el único debutante. Va a haber nuevas generaciones en este evento que se van a mostrar. Este es una gran puerta para un futuro, para un futuro de buenos boxeadores. Porque estuve entrenando ahí con mi profesor, Gringo Schwery, y hay muchas promesas del boxeo que se están preparando para este gran evento. O sea, este evento marca un nuevo inicio en lo que es de nuevos boxeadores y todo eso. Y también, obviamente, marca mi nuevo inicio en lo que es esta carrera, el boxeo. Y si me preguntan o se cuestionan o tal vez está la duda de saber cómo es que me siento, cómo estoy o ese tipo de cosas, debo decir principalmente que, como todos en esta sala, los que van a pelear y todo ese tipo de cosas, nervios. Pero también existe esa excitación adentro mío, esas ganas de pelear, de probar este nuevo deporte y todo ese tipo de cosas. La SEAR perfectamente sabe cómo me encuentro todos los días, pregunto cómo estoy, sabe los nervios que uno lleva y todo ese tipo de cosas. Pobre, me ha bancado. Y bueno, pero algo que sí les puedo prometer y sé que todos vamos a cumplir es que les vamos a dar una muy buena velada boxística y que no se pierdan este espectáculo porque en verdad va a ser una muy buena velada.